Cuando yo me vine del colegio, con 15 o 16 años, pues mi padre me puso un negocio para que yo no trabajara y me hartó, me trajo un tabaquito de aquella época, de palomino y vergara, con 6 botitas y yo despachando vino nada más, pero me harté de falsa vino y me pasé a poquito a poco al pescado fresco. Esto se abrió el día 11 de diciembre del 61, el Tabanco. Para Vázquez y Luis Menaz, un pescadero, enfriamos ahí en la calle con un infernillo aquello de petróleo y hacíamos pescaditos ahí para nosotros y ya me metió en la cabeza el pescadito y ya cogí el vuelo y no te veas. Yo aprendí mucho de Manolo Vodovsky, no Vodovsky el que está hoy, no, tiene un más, Erduin, no, es un amigo mío y yo le preguntaba muchas cosas, la gente decía que tenía mucha guasa, pero para mí era una bellísima persona, o sea, yo le sentí más a la muerte que este hombre, para mí, el número uno que todavía, bueno, tiene que pasar muchos años para que se haga otro Vodovsky friendo, tío, muchos años. El secreto bueno es limpieza, tío, aceite limpio y la freidora bien limpia y se ha acabado. Y harinarlo, harina, harina, ya está, ya no te puedo decir más harina. La estrella de esto es el tomate aleñón. Toda la cama entera, hace días. Piotas ya no porque las piotas tienen que ser con su tamaño. De mi gerente austera de Mierma y del Atlético de Madrid. ¿Nunca has pensado en decir otro lado? Ni lo pienso. Ni lo pienso. Este es su sitio. Este es el sitio de toda la vida y ya está. ¡Gracias!